estructura, un desarrollo. ¿Cómo desarrollamos, Tachi, una historia para hacer un buen sociodrama? A ver, si tuviéramos un radioteatro, tendríamos que empezar por el principio, antes del conflicto, y hasta que haya el conflicto, el clímax, y un desenlace, y un final. En el caso de un sociodrama, pues, pienso que es mejor presentar el conflicto. De frente, sin los previos, digamos. Sin mucho bla, 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 antes. Es como las fiestas, tú no vas a presentar los previos, que son las horas que se reúnen a conversar antes de ir a la fiesta, sino de pronto es el conflicto. Recuerden que un sociodrama no es una historia de 15 minutos, ni de media hora, sino más bien es un formato, digamos, es un programa cortito, muy cortito. Supongamos que sea el tema de tierras. ¿Cómo entrarías tú en medio del lío en un sociodrama sobre tierras? Claro, tengo que presentar quiénes están en el problema de la tierra, y cuál es el problema de la tierra, cuál es el conflicto de la tierra. ¿Cómo podría ser una primera escena de esa historia de tierras? Bueno, no sé. Es muy posible, por ejemplo, que los campesinos, que tienen sus tierras, pero sin los papeles, digamos, sin los papeles, porque las leyes de tierra todavía están demorando los títulos de propiedad. O porque el terrateniente se las robó, o no vio los postes y se las robó. No, 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 por eso te digo, si esos campesinos de pronto ven que un poderoso, una persona poderosa, se apropia de sus tierras, y entonces ahí están en la discusión, cuando vienen los empleados, los obreros, o los tractores, eso, arrasar y hacer una limpieza de las tierras, los campesinos. Ahí se encuentra el problema. Ese es el problema. Supongamos, entonces, pirim, 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 una cortina musical, y en la primera escena se escucha al terrateniente. Sí, dando órdenes. Que dice, ustedes han invadido mi tierra, ustedes son ladrones, invasores. ¿Y qué le responden los campesinos? Bueno, ahí comienza el pleito, ¿cierto? Ahí comienza el pleito, hablando del derecho de los campesinos, la tierra de quien la trabaja, diría yo. O podrían responder los campesinos, nadie puede invadirse a sí mismo, señor Sejismundo, se le ponemos Sejismundo al terrateniente, porque estas tierras eran nuestras y usted es quien la invadió. Claro, él es el que está invadiéndolo. Y hay una primera escena de una tremenda tensión entre el terrateniente ladrón y los campesinos que quieren recuperar sus tierras. Por ahí arranca el lío. Arranca ahí, a ver después cómo se desarrolla el conflicto. ¿Cuáles son, qué cosas hacen los campesinos, qué cosas hace el terrateniente? A lo mejor después hay una segunda escena en que el terrateniente habla con la policía que va a denunciar que han invadido sus tierras y una tercera escena en que los, no sé, en que los campesinos se meten de noche a recuperar lo suyo. Claro, eso ya más que un sociodrama me está oliendo a una radionovela complicada. Claro, no hay que seguir a eso porque yo lo dejaría cuando la policía y el terrateniente hablan pensando qué van a hacer y cómo van a hacer para eliminar del todo a los campesinos y las campesinas. Y ahí se corta el sociodrama. Ojo, a ver, podríamos hacer un ejemplo de, como tú dices, de violencia contra las mujeres o de la escuela o de la basura, toda historia social es buena para hacer un sociodrama. Pero anoten esto. No tiene que ver final. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Atiendan bien sociodramáticos y sociodramaturgos. Claro, porque fíjate que en el ejemplo que estábamos medio inventando, construyendo ahorita, el problema entre el terrateniente y el campesino sería una primera presentación del problema. Luego es el contubernio que hay entre la policía y el terrateniente. ¿Qué cosa es ese contubernio? O sea, es que... Yo tengo un nieto que voy a poner contubernio. Bueno, entre el acuerdo, ese acuerdo medio, no sé, de que van los dos de acuerdo, platita de por medio para que la policía actúe contra el campesino. Ese sería el sociodrama, la presentación del sociodrama en dos instantes. Pero no vamos a ver el tercer y el desenlace, no lo podemos ver. Entonces, si esto está abierto, si es una dramatización abierta, eso sirve para que el grupo, el pueblo, la comunidad de campesinos y campesinas vean qué es lo que van a hacer, cómo va a desenlazarse, comiencen a debatir, comiencen a discutir sobre sus derechos, los derechos o no derechos o los torcidos del terrateniente, las actitudes de las autoridades que muchas veces se ponen de al lado por una serie de trapizondas con los que tienen más dinero y a ver cómo resuelven esa solución, qué actitudes, qué acciones van a tomar como organización campesina, ¿no? Para eso es un sociodrama, justamente. Pero entonces, a ver, para que nos quede bien claro, un sociodrama tiene una historia, una historia conflictiva, un problema social, no es un problema psicológico, es un problema de la sociedad. Esa historia va a tener una entrada, no pierdan mucho tiempo haciendo desde que Colón puso el huevo, no, 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 métanse en el lío desde el principio, ya. Hay una presentación del problema, hay un enredo del problema, pero un sociodrama no tiene final. No hay que resolver el problema. La resolución del problema, como bien dice Tachi, la van a dar los oyentes de la emisora del programa, la van a dar a través de llamadas por teléfono, de un debate que usted puede hacer en la emisora o un debate que usted puede hacer en el mismo barrio, en la misma comunidad campesina graba el debate y después en su emisora pasa el sociodrama hecho por los mismos vecinos y vecinas y graba también el debate posterior que les provocó esa discusión, ese debate que les provocó un sociodrama con final abierto. Y eso es todo para el programa de radio. Está de acuerdo de Mariquita. Sí, está de acuerdo. Pero hay una cosa que tú dijiste y que me gustaría ampliar. Lo del final abierto y no cerrado. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo largo de nuestras vidas, digamos como radialistas, hemos pensado o hemos oído o hemos recibido sociodramas que tienen un final. ¿Y qué pasa con ese final? Muchas veces si es un tema religioso suele ser muy moralista o si es un tema familiar de cómo resolver un problema familiar es muy moralista. Y vienen los consejitos de la abuelita que dice. Sí, sí, sí. Pero hay otro problema todavía bastante serio. Si es una cuestión política y vienen a darte un sociodrama ya con el final y con la solución se presta a una manipulación del pensamiento de las personas, de quienes están escuchando, inclusive de la misma comunidad, porque ya le dan resolviendo el problema y no permiten el ejercicio democrático, por supuesto. Del pensamiento propio. Exactamente. Y la capacidad de discutir soluciones y presentar soluciones. Entonces, ese me parece a mí que es un problema que hay que tener mucho cuidado porque no es la intención del sociodrama hacer la solución, sino justamente hacer la discusión. Y buscar diferentes soluciones para un problema. Recuérdense ustedes mismos cuántos programistas hemos escuchado. Primera escena, están dos muchachos ahí marihuanaándose en la esquina. Segunda escena, siguen marihuanaándose en la esquina. Tercer escena, ahí todavía más muchachos marihuana. Entonces, al final de eso, uno cree que va a terminar ahí. ¿Qué va? Ahí entra el curita desempleado, ahí entra el pastorcito que viene a dar el consejo y el serboncito que dice, hijo mío, sal de la mala vida, que Jesucristo te salva. Y ya comienza el moralismo. Y aunque no metan a Jesucristo, comienza... No, un papá, por ejemplo, que comienza a hablar de cómo criar a los hijos y lo mal que la gente lo hace. Ay, no, no, no. Eso, olvídense. Eso no es un socioglado. Planteen bien el problema, planteen conflictivamente el problema y no lo resuelvan, no lo resuelvan. Dejen abierto el final para que la gente opine, llame, discuta, diga que está a favor, que está en contra, proponga soluciones. Pero las soluciones tienen que surgir de la gente, no de su cabecita educativa y aburrida. Estamos insistiendo en esto justamente porque es el alma del sociodrama, digamos. No por alargar lo que es un sociodrama, sino porque es el alma lo indispensable del sociodrama. Ahora, Tachi, estamos hablando tú y yo aquí de lo más entretenido y están llegando ya primeras preguntas de ustedes. Entonces, los micrófonos, el chat está abierto para que conversemos de este formato, que es un formato, todavía tenemos más cosas que decir, pero que es un formato, como veremos, muy fácil de hacer. Tengo aquí una primera pregunta que me llega, Maritza, de Guadalajara, México. ¿Qué pregunta ella? ¿Es lo mismo el sociodrama que ustedes están hablando? ¿Es lo mismo que una radionovela? Pues fíjate, ya lo hemos dicho más o menos a lo largo de la conversación, ¿no? Pero aclaremos. Claro, una radionovela, primero que la radionovela puede ser una serie, digamos, de programas, de capítulos de programas que desarrollan una historia que tiene un principio y un final pasando. Un principio y medio y un desgracia. Un medio, exacto, ¿no? Empieza, ¿no? Podría ser inclusive empezar no solamente con un hecho de vida, sino hay algunas cosas que empiezan desde el nacimiento, la gente, no sé. Bueno, además una radionovela tiene muchos capítulos. Por eso te digo, un capítulo es muy larga y lo principal es que es redondo, ¿no? Empieza y termina. Tú sabes lo que pasa en la vida de María Mercedes o lo que sea, con sus amores, desamores, sus problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Cómo se enredan y cómo se resuelven al final. Entonces, ¿cuánto dura un sociodrama, Tachi? Un sociodrama va a ser una cosa muy pequeña. ¿Cuánto? Bueno, no sé, uno de tres a cinco minutos sería. Tres minutos. También lo puede hacer más largo porque eso es como un chicle que usted puede hacer un... Sí, pero ya si vas a quince minutos ya viene a hacer un radioteatro. Y además si en quince minutos en la presentación y en el enredo del conflicto no te puede ir quince minutos porque ya te ves con la obligación de hacer un desenlace, ¿cierto? Tachi, te están tirando una pregunta ahora desde Guatemala. A ver, dice Heriberto desde Guatemala. Yo escuché Cien Mujeres en Conflicto. Eso es un sociodrama. Pues fíjate. Momento, momento, momento. Como aquí tenemos a la productora, directora y libretista de Cien Mujeres en Conflicto, ¿quién mejor que Tachi para responderle a Heriberto adelante? Sí, en realidad, a ver, tal como decimos que tiene que tener un final abierto, podría parecer un sociodrama. En este caso hay más, digamos, más desarrollo del conflicto y más desarrollo de la historia. Tiene un argumento que si bien deja, tiene tres desenlaces, estamos presentando tres desenlaces. Tres soluciones posibles. Tres soluciones posibles. No viene a ser un sociodrama porque si fuera un sociodrama no estaríamos sugiriendo soluciones. Estaríamos simplemente dejando la historia para que la gente diga qué tiene que ver y qué no tiene que ver. En este caso yo diría que son radioteatros preparados para debatir en base a soluciones programadas. Ahora, es verdad que cuando hablamos de formatos no estamos hablando de formatos totalmente encuadrados, encajonados. Muchas veces la creatividad radiofónica hace que mezclemos formatos distintos. Entonces, en este caso sí, es un radioteatro para el debate o un sociodrama, no sé, más largo, más completo, digamos. En radio nunca hay como fronteras muy cerradas, todo se mezcla un poco. Tiene elementos de ambos, de radioteatro, de debate y de sociodrama. Ahora, una cosa, Heriberto, a ver, que esto es clave para lo que estamos hablando. Cien Mujeres en Conflicto fue una serie larga de cien capítulos que requirió libretos, libretos bien trabajaditos. Exactamente. Con actores y actrices profesionales. ¿Por qué? Porque iba a ser una... Con toda una investigación sobre el tema. Bueno, porque es una serie que incluso se ha exportado a todos los países de América Latina, etc. Y había que cuidarla más. Para un sociodrama como estos que estamos hablando, usted no necesita actores... No necesita investigar, desarrollar un libreto, los diálogos, las dramas. Ni siquiera, ojo, 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 ni siquiera necesita un libreto escrito como tal. No, lo que hace falta es un guión, una... Sí, eso, un guión, una esquenita. Un guión, las ideas que pasa, cuál es el conflicto, decir, bueno, ¿no? El terrateniente que está con sus tractores yendo acá, ya. Claro. Eso es todo. Usted no necesita escribir un libreto y complicarse la vida. No. Haga un guión, haga una estructura de la historia y llama entonces a los personajes. Y le dice, a ver, tú, Santiago, tú vas a ser de terrateniente, terrateniente segismundo. ¿Cómo es este terrateniente? Un hijo de la Gran Bretaña, habla duro, se cree la mamá de Tarzán, y él es un arrogante, ya. Después, tú, fulanito, tú vas a ser... Paulino. El campesino Paulino, que es el que está empoderado y que es un rebelde y que ya. Pero la mujer de Paulino, Paulina, ¿no? Esa va a trabajar también y está más arrecha, está más... Claro, pero siempre va a haber otra gente que... Más bobo. Claro, uno tampoco hay que poner diez personajes, ocho. ¿Cuántos? ¿Cuántos personajes? Yo con cuatro personajes, máximo cinco son personajes, son suficientes para... El terrateniente, un campesino y una campesina... El policía... El policía, ya, pues, ya. Y una persona más que esté con el grupo de campesinos, ¿no? Y si hay en la comunidad mucha gente, usted dice, ustedes son los gritones, ustedes son... Claro. El pueblo que está ahí atrás gritando y apoyando, y entonces cuando el campesino Paulino, que es el líder de esta cosa, grite, ustedes lo apoyan y lo aplauden y tal. Y ahí todo el mundo participa en el sociódromo. Esa es otra de las diferencias con un radioteatro, ¿no? No se complica en la vida haciendo el libreto, haciendo el texto, eso suena después a leído, suena como muy duro. Si a una persona sencilla usted le da un libreto y dice, póngase a leer, va a decir, buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya te suena... Se pierde la espontaneidad, la frescura, ¿no? De una dramatización. De una dramatización. Entonces, ojo, para un sociodrama usted no necesita contratar un elenco de actores, pagarle a los actores. Le compra un par de cerveza, un par de sándwiches a los que van a trabajar. ¿De dónde pueden salir, Tachi, esos que trabajan en el sociodrama? Sí, en la comunidad, donde estamos en la comunidad, que estamos en... Y por último, si no está en la comunidad... Llamas a tus amigos y a tus amigas, a tus compañeros y se hace el tema. Y si no tienes amigos y compañeras cerca, al chofer de la emisora, al secretario, a la animadora, metan al personal de la radio, metan al personal de su emisora a trabajar en estos sociodramistas. Eso le va a dar un excelente resultado. Tengo otra pregunta. Esta nos llega de donde es, de Chimbote, Perú. Un saludo para los amigos de Chimbote, Perú, de Secopros y otros que andan por allá. Y nos dice si podemos... Esto yo creo que ya lo habíamos respondido, pero vale la pena como pregunta. Si en un sociodrama, dice Estuardo, si en un sociodrama podemos meter problemas políticos, ¿qué le decimos? Yo creo que sí, que ya lo... Pero de un partido político... Bueno... Podemos meter problemas sociales, pero problemas políticos también. Creo que no habría que identificar un partido político, pero, a ver, los sociodramas son estampas de la vida real, pero podrían tener un poco de ficción. ¿Qué cosa quiere decir? Que en vez de poner el nombre del partido político que está causando el problema, se pone un nombre supuesto, pero las características son las mismas. Entonces, las personas que están escuchando van a identificar perfectamente de quién se trata. No, porque muchas veces hay problemas cuando se ponen nombres de partidos o cuando se comienzan los pleitos en la comunidad. Eso en vez de unir, va a dividir a la comunidad. O sea, el personaje, digamos, en este caso no importa tanto como los problemas que se presentan en el sociodrama. Sí. Qué bueno que hayan hecho esta pregunta por lo siguiente. Supongamos que en la comunidad hay realmente, no inventado, sino realmente, un problema de terratenientes, de un terrateniente hijuepúchica y un grupo de campesinos que quieren recuperar sus tierras. Usted va a hacer un sociodrama sobre eso. Por ejemplo, el terrateniente real, el de la vida real, se llama Don Armando Sandoval. Pero usted en el sociodrama no va a llamarlo así, pues, porque... ¿Le conociste qué? ¿Segismundo? ¿Segismundo? ¿Segismundo Martínez? No importa. Martínez. Porque el sociodrama es ficción, aunque se apoya en situaciones reales. Usted tiene que cambiar el nombre del terrateniente real. Si el terrateniente en la vida real se llama Armando, usted lo llama Perico, Seginmundo o Domitilo, lo que quiera. Los personajes de los campesinos, el personaje del policía. Si el policía se llama Pedro Pérez, no pongan el sociodrama Pedro Pérez porque lo van a meter preso a usted, ¿verdad? Usted lo llama... El momento mal de Roberto Velos. Eso, Velos, porque son muy veloces los policías, ¿no? Entonces, cambie los nombres, invente nombres para que el sociodrama sea de ficción, aunque el buen entendedor... Los problemas no son de ficción, pero los nombres sí, para evitar cualquier roce, cualquier acusación, porque uno no puede decir el nombre absolutamente el nombre que ha pedido cualquier nacimiento del alcalde. Usted me ha denunciado, usted ha dicho que yo soy un ladrón. No, yo no he dicho nada de eso. Yo he dicho que Seguismundo... Que en cierto pueblo, en cierto lugar, está ocurriendo eso. Pero todo el mundo sabe leer entre líneas. Se parece a lo que sucedía acá, pero no es... A ver, aquí tenemos, Tachi, lee ahí que yo estoy con estos lentes que no... A ver, dice Berta, desde Buenos Aires. Hay un límite de personajes. Supongo que en principio no, pero ¿cuántos son los convenientes para que el sociodrama funcione? Buena la pregunta. Claro, estábamos hablando de uno, cuatro o cinco personajes. En realidad tiene que ver con la historia que tengas a mano. Pero siempre va a haber los personajes principales que son el conflicto, los contrastados. Sí, siempre tiene que haber un protagonista y un antagonista. Un antagonista que son los que hacen el conflicto, justamente. Luego pueden haber un par de personajes que acompañen. Por ejemplo, en este caso que hablábamos del terrateniente con el policía. Ese es el que acompaña al malo, digamos, de la película. Y también la mujer del dirigente campesino. O si queremos otro dirigente, entonces acompañan. No son absolutamente necesarios, pero sí pueden acuerpar más la historia. Y los otros son personajes mucho más secundarios, de acompañamiento. Gente que da consignas y esas cosas, ¿no? La mariquita me tiene ahí. Qué bonita me tiene ahí. Pero, ¿sabes qué? Esta pregunta de Berta es buena porque muchas veces nos entra como la ansiedad de meter todos los personajes. Llegamos a una comunidad, a un grupo, llegamos a un club de jóvenes, llegamos a un barrio y vamos a hacer un sociodrama con la gente. Porque, les repito, podemos hacer sociodramas en la radio y podemos hacer sociodramas, y son mejores, fuera de la radio. Entonces, usted llega a un barrio y ahí hay 20 personas y todos quieren actuar. Así es. Entonces, metemos 20 personajes y nadie entiende nada porque se arma ahí un champú. Todos gritan, todos hablan. Hay 20 personajes, nadie entiende nada. La radio, el oído es, los oídos son un sentido aragán. Los oídos son aragánes que se pierden muy fácilmente, se distraen y se alocan muy fácilmente. Cuando hay mucho ruido, ¿no? Sí, cuando hay muchos personajes también. Ponga pocos personajes, dos, tres, cuatro, cinco, ya no más. Claro. Y los otros 15... Tienen otras cosas que hacer. Sí. Pero ahora, a ver, por ejemplo, tenemos que... Los pone de bulto ahí, de gritones. Pero no solo eso, sino que para que el sociodrama funcione, no solamente se trata de quienes están actuando. Porque tenemos que ver alguien que dirija, por ejemplo. Sí. Tiene que haber algún compañero o compañera que coordine, ¿no? Una vez que está hecha la historia, tenemos los personajes que coordinen la grabación. Ahí podemos darle, digamos, función a uno de los chicos o de las chicas que están en el grupo juvenil para que no se sienta que se le está discriminando, que no participa. También puede ser que otra par de chicos y chicas vean todo lo que es la musicalización, ¿no? Los efectos, la musicalización. Sí, porque hay que meterle una musiquita, aunque eso se puede hacer después, en la emisora, pero entre una escena y otra hay que ponerle una cortinita, una musiquita. Así es, pero si tú no tienes, por ejemplo, si estás trabajando en una comunidad, tú podrías hacer que haya un chico que toque la guitarra o que toque, haga un colito, hagan la cortina y están participando en el sociodrama. Inclusive puede quedar muy lindo cuando la propia gente de la comunidad le pone la música, o le ponen los efectos, ¿no? Porque si hay una carrera y un lío, hay unos que están haciendo efectos de él. Entonces, todas las personas que están trabajando con nosotros tienen una participación. Esos son los que no se oyen en la grabación, pero sí que están participando y son necesarios y necesarias para que el sociodrama funcione. Otra pregunta ahora nos escriben desde México, de Oaxaca, del estado caliente y rebelde y valiente de Oaxaca. Una compañera, ¿cómo dice Pepita? Pepita, que pregunta, dice, ¿todas las personas sirven para ser cualquier personaje? Esa es buena. O sea, supongamos que tenemos las 20 gentes ahí, ¿cómo vamos a distribuir los personajes? Cualquier persona, dice esta mexicana oaxaqueña, ¿sirve para ser cualquier personaje? ¿Qué me dices, Tachi? Pues no, yo creo que no. Si fuera una, vamos a elegir al terrateniente. ¿A quién vamos a elegir? Bueno, en el grupo tiene que haber diferentes características de voces, de soltura también para trabajar, porque si es una persona tímida, de un chico o hombre... O que tenga una voz muy dulce. Exacto, que sea una cosa así como humilde, no en el sentido malo, sino así... De bobo. No, en el sentido de bobo, sino que su voz es como tranquila, donde no va a poder dar un grito, ni se va a poder enfrentar. Justamente esa persona no es nuestro personaje, ¿no? Esa la pones para monjita... No, monjita no, pues para... Por favor. No sé, para alguna... porque hay monja... O en otra situación puede haber un papá comprensivo que trata de ayudar a una hija, por ejemplo, que tiene un problema. Entonces ahí le pones... Pero en el caso del terrateniente hay que ver en el grupo quién reúne las características de voz, de personalidad para hacerlo, ¿no? Entonces, Pepa, el tema es, el asunto es escoger los personajes de la historia en función también de los caracteres de la persona. Claro, porque cuando tú inventas, digamos, o identificas tus personajes en el sociodrama, cada personaje tiene... hay que darle una característica, ¿no? Hay que darle una personalidad, hay que poner un perfil. Entonces, escoges del grupo de... Los que sean, los que se correspondan. Los que se correspondan, exactamente. A ver, tenemos... Léeme la tuta. A ver, ¿cómo debe ser el papel del locutor cuando conduce el debate posterior al sociodrama? Buenaza. Ajá. Ustedes dicen que no se parcialice, pero... Y si es un tema como el que proponían al principio sobre expropiación de tierras a los campesinos, seguimos imparciales. Sandro Darío desde Managua. Sandro Darío, un abrazo a las tierras de Sandino desde acá, desde Quito, en la... Estamos en Quito, en la mitad del mundo, la tierra del sol vertical. Oye eso, Sandro. ¿Qué le decimos a Sandro Darío? A ver, el locutor o el conductor... Del debate posterior al sociodrama. Del debate posterior absolutamente tiene que guardar una imparcialidad, aunque piense de otra manera. Que tu corazoncito esté... Latiendo por el campesinado, ¿no? Claro. Eso hay que hacerlo. ¿Quiénes son quienes van a dar realmente las soluciones, la gente que participa? Que participa. La gente que participa son las que van a opinar y van a llegar a una solución. Para eso se da el debate. Claro, Sandro Darío, porque si tú haces el sociodrama ve el terrateniente sinvergüenza y los campesinos luchadores. Y al final del sociodrama, el locutor dice, como ven ustedes, amigos y amigas, los terratenientes son unos hijos de la guayaba, porque... Entonces no hagas debate, pues. Claro. Haz un editorial, pues. Por principio, quien está conduciendo el debate no tiene que tomar una posición. El debate justamente es para contrastar las ideas. Y, lógicamente, entre la gente que está participando se va a ver la fuerza de la argumentación o la fuerza de la justicia, ¿no? Si quieres, al final del debate, al final del debate, el moderador, el locutor, quien anima el debate a través de la radio, puede rebotar la pregunta a la audiencia y decir, a ver, amigos, amigas, ¿ustedes qué piensan? ¿De qué lado están ustedes? ¿Ustedes están a favor del terrateniente? ¿Ustedes están a favor de los campesinos y campesinas? ¿Qué piensan ustedes? Esa es una forma de que quienes no llamaron a la radio, quienes no participaron directamente en el debate, piensen por su cabeza. Así es. Y que siga la discusión en las casas, en las comunidades, en las veredas, o en el bar donde se están tomando una chela, donde seguramente están conversando sobre el tema, están escuchando la radio. Lo que pasa es que en América Latina, en nuestra patria grande latinoamericana, estamos muy mal educados. Y lo que queremos es que piensen por nosotros, que nos digan qué es lo bueno, qué es lo malo, que nos digan la solución. No, señor. La cabeza no es para ponerse el sombrero, la cabeza es para pensar. Es que nos han quitado durante toda una historia, donde durante siglos, digamos, de un sistema educativo, donde no te activaban, ¿no? Las neuronas, como dicen los programas de televisión, no te activaban las neuronas para pensar y buscar soluciones. Hemos dejado que los políticos tomen, piensen por nosotros. Piensen y den las soluciones y aceptar. En este caso, justamente el tipo de programa de sociodrama es para activar, ¿no? El pensamiento propio, ¿no? Y para tomar soluciones propias. Esa es la palabra pública. Esa es la palabra política. Es el valor político de la radio, ¿no? Ahí se está jugando este valor político. Volviendo, amigas, amigos, volviendo al tema de los personajes, se nos está olvidando un personaje que puede ser útil, que a veces sí o a veces no se utiliza en los sociodramas y que no es otro que... El narrador. O la narradora. Claro, puede ser un narrador, puede ser una narradora. Se debe poner narrador en un sociodrama, sobre todo haciendo un sociodrama pequeñito, que hablábamos de tres a cinco minutos. A lo mejor no hace falta, porque usted, por ejemplo, en este ejemplo del terrateniente y los campesinos, usted puede arrancar con su musiquita trintintín y entra el diálogo y la primera escena es el conflicto tremendo entre terrateniente y campesino, en la segunda escena con el policía, y es tan clara la historia que no hace falta narrador. Claro, pero podríamos poner también, porque... ¿Cómo sería un narrador? Pero, por ejemplo, después del conflicto, podríamos situar un poquito, ¿no? O sea, en la comunidad de, qué sé yo, de Santa Eufrasia, ¿no? Desde hacía un tiempo, los campesinos y las campesinas estaban sufriendo una serie de atropellos. A ver, hagamos una cosa. ¿No? Haz de narradoras. Vamos a hacer el sociodrama. Tachi va a hacer... ¿Cómo sería? Porque hay narradores buenos que ayudan a la historia y hay narradores tontos que lo que hacen es tontería. Supongamos que suena la musiquita prim, pim, 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 o el guitarrero de la comunidad está tocando guitarra, perrerrerín, pan. Sí, yo... Espérate. No, yo nada. Tú ha de narradora. No, porque la escena... Con el problema, no empiezo con un narrador o una narradora. Ustedes son unos invasores de mis tierras. Voy a denunciarlos a la policía. Mire, déjese de policía, que aquí usted es el único que ha movido los postes. Usted es el verdadero ladrón de la tierra. Ahí comenzó. Claro. En la comunidad de San Juan de la Vida, los campesinos y las campesinas venían teniendo serios problemas con el terrateniente. El terrateniente era vecino y continuamente estaba invadiéndoles, en este caso, las tierras. Una invasión al revés. Los campesinos tenían muchos problemas y este era lo principal. Esto era el kit del asunto. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué haría el... ¿Qué acción tomaría? ¿Qué haría el terrateniente? Supongamos esto que ha dicho Tachi, tal vez un poco más breve. Más breve, sí. Más brevecito, porque el kit de la cuestión lo sacamos para afuera. Bueno, la improvisación es así. Así es. Eso también es verdad. Entonces, una narradora o un narrador que dé contexto, que sitúe el problema, puede ayudar. Puede que no sea necesario. Puede que... Puede ayudar a situar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo hubiera dicho, los campesinos estaban aterrados, pero entonces, por esta situación, no sabían cómo hacer. No sabía qué actitud. Mientras tanto, el terrateniente fue donde el policía le dio una coima y entonces acordaron que el policía iba a ir con todos los guardias a hacer. Y terrín. Deja el policía y los guardias que mira la bomba que nos están tirando de México. Pero espérate, antes de la bomba mexicana, el tema es que tú, un narrador o una narradora, no debe anticipar la acción. Ese es el narrador bobo. Por eso, porque si yo digo, y el terrateniente fue donde el policía para darle dinero y... Ya mató, ya mató la sorpresa. Ya no, pero entonces, ¿qué pasará? ¿Qué estará haciendo? Mientras tanto, el terrateniente... Y entonces se ve en la... Yo me acuerdo en las radionovelas antiguas que tenían narradores bobos que decían, y en ese momento, Julieta se acercó a la mesa de la mesita de noche y se tomó una pastilla para tener sueño. Y después entraba Julieta y decía, voy a tomarme una pastilla porque estoy muy nerviosa. Y tomó la pastilla y se suena... Y tomó la pastilla. Esos son bobadas. El narrador lo que tiene es que dar contexto, ambientar, crear un clima bonito para la historia. Pero yo me refería a una bomba desde México. Léeme esta pregunta. Queremos hacer un sociodrama de la manipulación de los medios en la campaña electoral de nuestro país y cómo favorecen a Enrique Peña Nieto. Porfa, 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 nos pueden dar alguna idea. Frida desde México. Ay, Frida Kahlo desde México. Frida, qué problema tan grande. Pero eso me parece fantástico. Porque, bueno, sabemos, estamos acá desde Ecuador siguiendo, vimos los debates, estamos siguiendo con preocupación la descarada manipulación de Televisa y de la TV Azteca y del duopolio mexicano para que Enrique Peña Nieto salga de presidente de México. Fíjate, fíjate, José Ignacio. Y hay que, no, no, hay que dar pistas para que hagan, no un sociodrama, tienen que hacer una batería de sociodrama. Exactamente. Una batería. Fíjate, ¿cuáles son los casos? Yo iría por ahí. ¿Cuáles son los casos así tan claros de manipulación? Te da, hay cinco casos, hay diez casos, te da una batería de sociodramas, ¿no? Yo, caso por caso, no sé, inventar, inventar, no podría imaginar ahora cuáles son los casos, pero hay que identificar los casos. Hablábamos hace un rato que no hay que decir ni el PRI, ni el PAN, ni el POR, ni el PUR, ni el PIR, nada. No hay que decir. Pero hay que dar todas las características para que sean fácilmente reconocibles por la audiencia, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hiciéramos una seriecita, una serie de sociodramas, con un personaje llamado Quique Bisnieto. Este es Quique Bisnieto. Este Quique Bisnieto, Quique Piedra Bisnieto, este Quique Piedra Bisnieto, todo el mundo sabe a quién nos referimos, es el nieto del Peña Nieto, ¿ya? Y estamos haciendo una ficción futurista del desastre que dejará después del sexenio el Peña Nieto si llega a ganar las elecciones. ¿Podríamos hacer como una visión de futuro a través de sociodramas de lo que el Quique Bisnieto ha llegado a hacer con México? Sí, a ver, a ver, dice... No sé si es muy descarado, pero hay que arremeter. Sí, puede ser, por ejemplo, que pasa en el asunto del narcotráfico, que pasa en el asunto de la seguridad, que pasa en el asunto de los trabajadores, que pasa en el asunto de la educación. ¿Qué pasa con los periodistas mexicanos que nos lo están matando todos los días? En ese caso ya es un poco, este... No se presta a lo que yo pensaba. Creo que una de las cosas más efectivas... Mira qué bueno, mira qué bueno. Sí, sí, sí. Dice Peña Nieto en la entrevista de hace unos meses no fue capaz de decir el nombre de tres libros que había leído. Podría ser un buen argumento sobre el sistema educativo. Y sobre las limitaciones, ¿verdad? Limitaciones culturales, limitaciones políticas y otras limitaciones de este candidato del PRI. Déjame decir una cosita que está en la lengua hace rato. Justamente esta batería, excepto lo que es la muerte, porque siempre decimos que la muerte, las violaciones duras de los derechos humanos hay que tomarlas con bastante seriedad, pero creo que esta... Una serie de sociodramas muy humorísticas, muy humorísticas sobre estos personajes, Quique Piedra Sobrino o lo que fuera, podrían ser muy interesantes. La gente va a pensar riéndose, ¿no? Porque las cosas más serias se pueden decir riéndose y pueden tener muchísimo efecto. Fíjate, Frida, aquí en Ecuador hay un candidato que quiere volver a candidatearse, Alvarito Novoa, que él en vez de cabeza tiene una cebolla, es una persona muy torpe, muy limitada realmente. Y una de las cosas que le costó, le bajó muchos puntos fue cuando un periodista lo entrevistó y le preguntaba las capitales de las provincias de Ecuador. Y el man no la sabía. Y entonces le preguntaron, ¿y cuál es la capital de la provincia de Orellana y de la provincia de Napo? Con los libros y autores mexicanos podría estar lo mismo. No sabía. ¿Qué tal si ustedes hacen una batería de sociodramas donde al Quique Piedra, a Quique Piedra o a Quique Viznieta, invéntense, porque los políticos le tienen más temor a la risa que a la furia. Sí, sí. Si tú haces un editorial iracundo, ¿por qué esto y por qué lo otro? Son ellos los que se ríen. Son ellos los que se ríen porque los estamos tomando muy en serio. Pero si los ridiculizamos, eso los pone muy nerviosos. Una caricatura es más poderosa que un tremendo editorial. Hagan las dos cosas, hagan el editorial, pero hagan caricaturas sociodramáticas para echar abajo la arrogancia y la ignorancia, para destapar la ignorancia de estos candidatos. Así es. Entonces, tenemos dos minutos. Ya, Santiago, que es el cirujano. Nos está haciendo que ya tenemos que ir despidiendo. No, pero a Frida y a todos los compañeros y compañeras de México que tienen ese tormento encima con esta campaña presidencial, tan manipulada y tan sinvergüenzamente montada, ensayen en sus radios sociodramas... De humor político. De humor político. Así es. Métanle candela al humor político que eso funciona muy bien. Y fíjate que la gente irá repitiendo este humor político y se comenzará a multiplicar y a popularizar y la gente se va a reír. Le va a quitar importancia a gente que se da de importante y que muchas veces por la manipulación de los medios terminamos creyendo que son los únicos que van a salvar la situación de nuestros países. Eso es justamente la manipulación. Cuando lo presentan como los salvadores, no como gente que puede tener buenas propuestas. Muchas veces ni propuestas hablan, sino como salvadores milagreros. Si ridiculizamos esa situación, vamos a terminar ganando. Ellos hablan de la libertad de expresión y en realidad la libertad que ellos ejercitan es la libertad de presión, de presionar la conciencia, de presionar a la audiencia, a la teleaudiencia para que hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Ah, otra cosa que también decías, mira, igual que en la mayoría de nuestros países o de casi todos nuestros países, los medios de comunicación están en manos de las grandes empresas comerciales. Pero no olviden que también tenemos muchísimas emisoras comunitarias, locales, regionales, ciudadanas. Y que decir, por ejemplo, si no están ahorita en este momento conectados con radialistas, pero sí meterles ese gusanito del humor político y de hacer esas contracampañas, ¿no? Desde la ironía, desde la ridiculización, pero naturalmente con base a todo lo que la presencia y la personalidad de esta gente. Pues entonces, Frida, me saludas aquí, que piedra viniendo. Ya, yo un saludo para todos ustedes, amigas y amigos de radialistas. ha sido muy simpático y muy dramático estar con ustedes en este día. También se despide de ustedes nuestra mascota, nuestra mariquita, y nos veremos, radioapasionadas y radioapasionados, en otra videoconferencia. conferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!